hola buenos días un gusto saludarlos en esta oportunidad vamos a hablar de este bonito pino que se conoce como pino vela me alejo un poquitico de la cámara para que puedan ver la estructura del pino y nos damos cuenta que en su parte baja es un poco más ancho y en su parte alta termina en punta como podemos ver el pino tiene una similitud a una vela de ahí su nombre común también se conoce como pino italiano este pino es originario de el mediterráneo más específicamente de grecia su nombre científico es cuprescus empervirens y hace parte de la familia de las cupresáceas este pino puede llegar a tener una altura máxima de 60 metros y un diámetro de un metro de grosor en su tronco aquí pues este tiene un diámetro más o menos de un centímetro este pues es un ejemplar muy joven tiene apenas 14 meses de edad aproximadamente y tiene una altura de unos 60 centímetros este ejemplar esta especie se propaga principalmente por esqueje vía vegetativa en donde se presenta una alta mortandad al momento en que se está haciendo la propagación de esta especie por qué razón es supremamente lento tiene un estrés hídrico bastante alto para que los esquejes que hemos cortado de un pino madre de una planta madre generen raíz lleva bastante tiempo requiere de mucho cuidado bastante humedad bastante calor bastante riego un cuidado permanente pero aún así se puede propagar bien este pino es netamente decorativo es muy sobrio delgado elegante se utiliza para decoración en vías públicas pasacalles andenes sardineles parques plazoletas y también se utiliza muchísimo en edificios que son para altos ejecutivos para lugares muy exclusivos de la ciudad se utiliza muchísimo este pino es bastante sobrio gusta muchísimo para este tipo de construcciones en cuanto a lo que tiene que ver con el riego recomendamos que si estamos en un clima medio regarlo unas tres veces a la semana si lo tenemos en clima frío porque también lo podemos tener en un clima frío recomendamos el riego de una a dos veces a la semana si estamos en un clima calio recomendamos unas cuatro o cinco veces a la semana para la abonada recomendamos hacerlo una vez a la semana en cuanto a plagas y enfermedades pues alguna en especial que debamos nombrar no el pino pues tiene una resistencia importante considerable lo importante es no descuidarle el agua ni tampoco el aplicar abono su crecimiento es lento supremamente lento él va avanzando pero es importante si estar pendiente de él en no fallarle como les decía anteriormente con la hidratación y con el abonada su raíz es profunda aún así es una raíz pues que es noble lo podemos tener en casa lo podemos tener en nuestros jardines es bastante decorativo es un pino muy bonito y otra bondad que tiene esta especie es la calidad de su madera hemos tenido datos de que la madera de él se utiliza en evanistería para la fabricación de muebles de instrumentos musicales de artesanías bien esto era todo lo que les queríamos compartir acerca de esta bonita especie de pino si están conociendo el canal viendo este vídeo pues bueno los invitamos a que se suscriban activen la campana para próximas publicaciones de este canal un gusto saludarlos me despido un feliz día para todos hasta luego